No, estaré uno Agua al escenario H2O, agüita al escenario, por favor Cristian, a ver si nos hace llegar agüita al escenario, por favor Si, si No, a ese loco no lo invito a mi Paco ni soñando Se lo acaba, se lo acaba Ay, si está Chicas, un grito Observen que Erick Vargas ha venido Calato Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Ya no me interesa Me has dicho tantas veces Que soy el hombre de tu vida Pero reconozco Tu alma de bandida Y tú juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Estoy convencido Que no soy tu destino Oh, no Ya Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Si fue tan duro lo que yo Viví contigo Que ya no Que ya no Falta más trago, creo Una más Que ya no Si quieres ser La number one Ya no Ya no Quiero verte No puedo Tenerte Después del primer día Fue tan diferente Prefieres a la gente Que tenerme a mi Tu vida No puedes esconderme Tu alma de bandida Y tú Juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu amigo Pero yo Pero yo Estoy convencido Que no soy tu destino Oh, no Ya no Ya no me gustes Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Que no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me gustes Ya no me ames Ya no me pienso Ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida Aunque no puedo olvidar Ay, bandida, bandida Bandida, bandida Eres La bandida La bandolera La que me da Tu eres la bandida Mi dulce bandida Y aunque no vuelvas conmigo Tu sigues siendo la mía La mía La bandida 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 La que me da Tu eres la Y aunque sigas acabando Con la timba Y con el tango Y aquí te sigo queriendo Mami Y te regalo Mi mambo Mambo Un, dos, tres Totón Mamita Por eso Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Juan Buena 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 Tú tienes que usar la cabeza, muchacha, analiza y piensa Cómo me dolió, qué dolor, qué dolor, qué pena Si algo que nace torcido, jamás su tronco interesa Cómo me dolió, qué dolor, qué dolor, qué pena Vente a tu cantienda de la tienda, y si no, oye, si no, que la venta Cómo se llama Juanita Cómo se llama Cómo Arturo 1, 2, 3 Juanita 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 ¿Y qué? Juan Una más Juan, yo te quiero, porque a mí me da la 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 y 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